¡Aplausos! 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 ¡Por favor no haces silencio mental! ¡El control es el dolor! ¡Aplausos! ¡Realidad! ¡Aplausos! 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 ¡Quiero que lo sepa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas! ¡Aplausos! 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 ¡Me abro de la gente, para no perderte, para no perderte! ¡Muchas solo caserna! ¡Por favor, hazte lejos! ¡Aplausos! ¡Por favor! Y el dolor es el olor, basta, la vida lo tensión, basta, es lo más que acabó, creo que se me pido yo, que se lo sepa. Y el dolor es el olor, basta, la vida lo tensión, basta, es lo más que acabó, creo que se me pido yo, pero que lo sepa.